Hoy en una operación institucional con unidades tácticas, unidades de investigación y unidades de inteligencia se logra la recaptura de alias Wilka, quien el 9 de enero de este mes jugó del Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas. Él está cumpliendo una pena por asesinato y estaría involucrado en algunos presuntos delitos contra la vida, entre ellos un agente de seguridad penitenciaria que fue victimado en semanas anteriores. Él está dentro de los más buscados de la provincia de Esmeraldas y adicional, también es parte importante de la estructura del grupo terrorista Tiguerones y es su brazo armado. Esperamos con esto el trabajo combinado que estamos haciendo todos los ciudadanos en beneficio de la provincia y que la justicia siga realizando el trabajo que corresponde. General, ¿cómo se realizó la recaptura de este PP? Mediante trabajo muy importante de los labores de inteligencia, en la madrugada de hoy las unidades tácticas realizan una intervención a varios domicilios en donde la persona es capturada. Adicionalmente, ella tenía un arma de fuego marca Taurus y varias municiones intercultivas. ¿La persona al momento de la detención se encontraba acompañada o se encontraba solo? Se encontraba acompañada, la misma obviamente en el registro y en las indagaciones preliminares. Obviamente las personas no se encuentran ni aprendidas ni detenidas, pero la persona que para nosotros es un objetivo de alto valor, ya está ahora, ya ha puesto a orden de las autoridades judiciales. ¿En qué sector se hizo la recaptura general? En la parte sur de la ciudad, en el barrio La Cataza. ¿Por qué estaba detenida esta persona? Por asesinato. ¿Cuántos de los prófugos que salieron en este tema? Sí, están dentro de los 48 personas que se fugaron, ya es una persona más recapturada, nos faltaría todavía 31 personas por recapturar. ¿Cuántos ya han sido recapturados? ¿Qué otro agente se le puede...? Está por asesinato, está por asesión ilícita, para tráfico de drogas. ¿Cuántos ya han sido recapturados? Hemos recapturado ya 14 y hay tres personas que dentro de su fuga, pues, fallecieron cuando salieron de la cárcel. ¿Cómo continúa el proceso de búsqueda de los demás reos? Bueno, tenemos toda una intervención dentro de la ciudad y de la provincia que nos permite justamente trabajar con las unidades de inteligencia e investigación para seguir los rastros que nos van dejando estas personas. No duden, la policía estará constantemente en la búsqueda de estas personas. Ahora, en el tema de retomar la seguridad ciudadana general, ¿cómo va ese tema? Bueno, es un trabajo muy importante que realiza el Estado a través del Policía Nacional de Fuerzas Armadas. Ustedes son testigos, estamos totalmente reforzados, tenemos unidades tácticas, tenemos apoyo aéreo, tenemos apoyo táctico, y esto realmente lo que hace es darles la mayor seguridad a todos los ciudadanos. ¿Aproximadamente cuántos operativos se realizan diariamente? Nosotros tenemos un promedio de casi 15 operativos adicionales a los que realiza con normalidad las funciones de esmeraldas con los equipos tácticos que se encuentran desde el refuerzo de la ciudad. ¿Cómo se han reforzado las unidades tácticas? A ver, en números obviamente son números reservados, sin embargo las unidades responden de manera inmediata a los requerimientos que realizan tanto las autoridades como realiza el eje de investigación y el eje de inteligencia. ¿Estos 15 operativos solo lo realizan ustedes o se hacen conjuntamente con Fuerzas Armadas? Adicional a todo el trabajo que se realiza con Fuerzas Armadas y con las funciones de esmeraldas dentro de su patrullaje y sus operaciones normales, tenemos esto adicional. Cercano a las festividades de carnaval, ¿cómo se preparan ustedes? Estamos ya realizando primero una organización administrativa para tener el 100% de la actividad policial a disposición de la provincia, tanto el talento humano como los medios logísticos. Estamos justamente en la programación para que este feriado sea lo más seguro posible. Estimados amigos de la prensa, gracias a su asistencia. Gracias, como ustedes pudieron observar, la recaptura de un PPL que fue fugado hace pocos días de la cárcel de Esmeralda, quien cumplía una condena por asesinato y también por asociación ilícita. El detenido está siendo trasladado en estos momentos ya a la autoridad competente para que pueda ser judicializado y trasladado de manera inmediata justamente a la cárcel de reclusión de varones de la ciudad de Esmeralda. Este ciudadano fue recapturado esta madrugada, la madrugada de hoy en la ciudad de Lagatazo. Como ustedes pueden observar, ya los uniformados están trasladándolo hacia el VCE, en donde va a ser tomado en cuenta por fiscalía y judicializarlo de manera inmediata. Amigos, esta es la información que puedo generar a esta hora. Tengan ustedes un excelentísimo día. Hasta pronto.